tiene este gobierno para hacer estas cosas. Es decir, cuando uno llega al poder a través de unas elecciones en las que se promete justo lo contrario de lo que se está haciendo ahora mismo, los hechos que se derivan de esas elecciones y de estos actos parlamentarios, bueno, actos, perdón, parlamentarios, no actos de gobierno, pues quedan sin legitimidad, porque la gente no le ha apuesto ahí por esto que está haciendo ahora, sino por otras cosas que son radicalmente y diametralmente opuestas a lo que se está haciendo. El hecho de que el gobierno actúe así, porque uno puede cambiar de opinión, pero no puede cambiar de opinión siempre, a todas horas, y veamos a ver, dentro de unos cuantos días a lo mejor cambia otra vez de nuevo. El hecho es que yo creo que... Es ese eufemismo de hablar de cambios de opinión, cuando usted lo que quiere decir es estrictamente mentiras, mentían prometiendo una cosa antes de las elecciones y ejecutan esa mentira al hacerla contraria. Por eso yo creo que el gobierno debería, creo que también lo dijo la presidenta Ayuso en sus intervenciones, debería convocar elecciones, debería ser valiente y decir, bueno, yo tengo este discurso ahora, bueno, que me lo compren y que sean los votantes los que digan si efectivamente quieren que sigamos durante dos años más por esta senda o no. Y ya por último, para terminar, creo que esto va a tener unas graves consecuencias para la propia Cataluña, es decir, decía Alicia Sánchez Camacho que Madrid se había convertido en el motor de España, pero como esto sigue así, generando una incertidumbre cada vez mayor en el tejido empresarial catalán, la fuga, vamos a decirlo así, de empresas hacia Madrid, que es un poco el sitio donde más bajos están los impuestos, donde parece ser que hay una estabilidad mayor, pues va a ser cada vez más grande. Yo mucho me temo por Cataluña, porque en fondo no es más que una parte mía también como español.